Andai, dime Es la niña espiga que ya no come Su universo ya no se le puede ver Y ya debería ser al final Simple historia Todos los usos se han quedado Dibujaré los lazos de nieve que yo he visto Y que no lo sé volcar Todo ha sido chispa, una tras la otra Todas es el ultramar Dibujaré los pasos de nieve que yo he sido Y que no lo sé llevar Todo está a un lado, está todo tomado Dice que no puede más Y van senderas al fin y al final Sumatoria Te lastimas el mar Y me vencerás Ya no quiero ganar Ya no quiero ganar Sumatoria Y de las dos dulces Ya loσα a un lado, es todo tomado Y de todas lasimas Y de las dos luces Y un nuevo Y de las dos luces Y de las dos luces Y de las dos luces Y que no lo sé llevar Todo ha sido chispa, una tras la otra, todo va a ser ultra mal